Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra semana, ya estamos finalizando y pues toca mirar algunas temáticas que son relevantes, importantes y que no las podemos desconocer. Entre ellas nos hemos dado cuenta por el uso de las presentaciones y el uso de las imágenes que ustedes ponen en sus proyectos de publicación y además de eso en sus diferentes trabajos que nos habrá tocar enfatizar un poco sobre ese contenido. ¿Por qué? Porque la imagen transmite mucho más de lo que nosotros vemos. La imagen no solamente la captura a través de la fotografía, la imagen no solamente se da a través del video, no solamente se da a través de la pintura, sino todas las cosas que quiere expresar. Para nadie es un secreto que cuando hablamos de imágenes estamos hablando de momentos, instantes, lugares, estamos hablando de una infinidad de cosas, sentimientos, placeres, ubicaciones y demás que no se logran traducir solamente con la foto. Por ejemplo, te pongo en días apasados estuve en Zipaquirá haciendo una visita técnica y en eso pues entonces no podía surgir o no podía faltar la visita a la minera, a la salina. Y además del recorrido, una de las cosas que pareció curioso fue que ya no te la hacía un guía, sino que te dan un audioguía que te va orientando en cada uno de los pasos. No es lo mismo que una persona, obviamente, es más impersonal, es más frío, no tiene el mismo afecto, no se nota la misma integridad entre que, digamos, poderle hacer preguntas, poder indagar, poder profundizar algunas temáticas que de pronto a uno le resultan interesantes. Pero sí hay algo que uno puede destacar de ese fenómeno, que no solamente hoy, cuando nosotros ponemos una imagen, estamos hablando solamente del lugar. Anteriormente cuando uno tomaba una foto decía, yo fui a Cartagena, yo fui a Santa Marta, estuve aquí con mi familia. No, ya ahorita la foto lo que representa es muchas más cosas. Representa espacios, representa lugares, representa colores, representa organigrama. Es decir, hoy en día nosotros tenemos que hablar de muchas cosas cuando hablamos de una sola foto. Una de las cosas que puedes ver fácilmente es que en la foto que tienes presente es una foto que se toma oscura. Sin embargo, cuando tú haces el reflejo, se ve luminosa. Entonces, pues obviamente existirán todos de tipo de explicaciones para mostrar el tipo, cómo se pintaron las paredes, cómo se pintaron los organigramas. Esa imagen que tú ves atrás no es una imagen como tal que tú la ves en yeso. Es una recreación que se hizo en la pared, pero que cuando tú la tomas en foto se nota, pero cuando no la tienes en foto, pues entonces se ve oscura. La parte que ves atrás de la cruz, para no hay un secreto, los que hemos ido a Cipaquirá sabemos que no hay como tal una cruz, sino que es un hueco que le hicieron forma de cruz y lo iluminaron de forma azul. Entonces, digamos, en ese sentido, pues se puede representar, se puede recrear de muchas formas. Esa es la parte central de la catedral, es la parte central, digamos, de la capilla. Tú sabes que la catedral de Sal es justamente una catedral de Sal. Por eso, la catedral de Cipaquirá fue construida una iglesia dentro de las capillas, dentro de lo que antiguamente era la zona minera, la antigua Salina. En ese sentido, pues entonces te traigo estas fotos, no solo para que la veas, porque seguramente ya habrás visitado el lugar y si no, pues sería oportuno para que fueras, sino para que busquemos en nuestra localidad fotos que repiten lo mismo. Por ejemplo, esta otra foto es de un bello atardecer en Montpós. Aunque no lo creas, estaba la temperatura a 41 grados. Obviamente había estado lloviendo, tenía un cierto aroma. Por ejemplo, cuando aquí en Bogotá nosotros decimos que hay neblina, normalmente lo asociamos con frío. Cuando allá está neblina o cuando hay neblina, cuando se levanta el vapor de agua, lo que hace es que se sube la temperatura. Haz de cuenta como cuando se hierve el agua en una olla. Lo que hace es subir la temperatura, lo que hace es que se sube el sistema ambiente y entonces obviamente la humedad, el vapor, el sudor y demás, pues hace. Pero la foto no representa eso. Pero lo que uno sí ve detrás de la foto es todo el organigrama y todas las expresiones. Eso nosotros lo conocemos como el sol de venadillo. Ayer o en días pasados estábamos viendo las nuevos atardeceres en Bogotá. Naranja, 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 como si fuera una fruta. Y obviamente para alguien que está muy ocupado por las exposiciones, trabajos, compuestos, clases, videos y demás que nos toca hacer, pues lo dejamos pasar fácilmente. Pero alguien que de pronto tenga la oportunidad de verlo puede no solamente darse cuenta de la grandeza, digamos, del sistema natural, sino además de eso de las representaciones que eso para nosotros envuelve. Aquí tienes una foto bonita de Cartagena, aunque pareciera que fuera Miami. Ahí nosotros podemos fácilmente, que nos estamos adaptando, estamos representando, por ejemplo, cuando tú vas al Museo Nacional, el Museo Nacional lo hicieron como forma de castillo, cuando el Museo Nacional era una cárcel. Nosotros los que conocemos un poco de la historia del Museo Nacional era una cárcel, ni siquiera una cárcel colonial, sino una cárcel republicana que había sido adaptada a través de las diferentes épocas y que finalmente hasta 1950 lo adaptaron como un organigrama, inicialmente como clínica psiquiátrica y después entonces pasa a ser museo. Pero ahí lo pusieron en forma de castillo y mucha gente se va creyendo que efectivamente es una cárcel de la Inquisición y demás. Entonces, ahí te puedes dar cuenta de tres elementos. Primero, que la foto expresa una realidad interna. Segundo, que la foto expresa un sentimiento o una expresión o un lugar que se da en un determinado espacio. Y tercero y más importante, la forma de lucro que puedo sacar de ese tipo de lugares. Nadie es un secreto que cuando uno ve unas fotos de Australia muestran el mar, muestran los acantilados, muestran, digamos, las zonas con las focas, los delfines y demás. Pero lo que no te cuentan es que 100, 200 metros después de la orilla se encuentran las ballenas asesinas, tiburones y otros animales peligrosos. Esa parte no te la comenta. Te muestran los amplios ríos, pero no te dicen que muchos de esos ríos están infectados de cocodrilos que pueden atacar a los humanos. ¿Cierto? O sea, la foto no representa eso, pero el paisaje sí demuestra eso. Por ejemplo, aquí ves una foto de Suezcap. Es una de las antiguas vías del tren y sin embargo lo que resulta curioso es que tenía la misma tecnología que nosotros estamos hablando hoy cuando hablamos de trenes europeos y ya aplicados en nosotros en el siglo XVII, XVIII, ya aplicábamos la misma tecnología que están aplicando ahorita en Europa. Entonces, en esa relación es un detener en el tiempo. Nos detenemos en el tiempo para mostrar un acontecimiento. Entonces, no solamente expreso lo que es el lugar en sí, no solamente lo que el lugar me expresa a mí, sentimientos de recuerdo, aprecio, familiaridad, conocimiento, sino además de eso, y más importante aún, las cosas que dan vida a ese lugar. Finalmente vemos esta foto, pues para muchos es muy conocido. Yo la primera vez que vi el indio Tumbaquí, que se encuentra aquí en Funza, para mí fue una gran alegría porque yo venía leyendo El Carnero. Recuerda que fue un libro que se consiguió en la Biblioteca Nacional de los Jesuitas, que fue un libro escrito en el 1650 y que narraba lo que los españoles escucharon de los indios, que eran estas tierras antes de la llegada de los mismos. Y se llama El Carnero porque va mostrando la evolución del indígena al español y del español al criollo y así sucesivamente. Y entonces intenta recrear las costumbres que se fueron dando, que era una variedad entre lo que se veía en España, Andalucía, Córcega y demás, y digamos las tradiciones amerindias que se tenían aquí en América. Entonces por eso nosotros tenemos muchas cosas que son tradiciones indígenas mezcladas con europeo. Yo venía leyendo ese libro, El Texto del Carnero, y me encuentro con esta estatua, que es una estatua, hasta donde tenemos entendido una estatua original. No es un yeso, no es una reprogramación, no es un holograma que crearon para entonces ilustrar al visitante, sino que es una estatua original. Y me di cuenta la riqueza y grandeza que tiene este medio. Como eso, te puedo mostrar Sanjil, te puedo mostrar Bucamanga, te podemos mostrar Medellín y así sucesivamente las grandezas que tiene cada lugar. Tu trabajo, ¿cuál va a ser? Vamos a buscar fotos del pasado, ojo, desde el pasado, pasados 20, 30 años atrás, y la vamos a comparar con la presente. Y vamos entonces a generar un plano descriptivo entre lo que esa foto me representó en ese momento, cuando la tomé, con la foto que se tomó hace 30 años. Miremos no solamente las modificaciones, los avances, sino lo que esa expresión artística me ha mostrado para mí. Te espero en el siguiente programa. Ya las clases van terminando. Espero que te haya gustado el curso y cualquier inquietud, estoy para solucionarlo.